buenos días este es nuestro canal de carnes argentinas y acá estoy marcando unos rifles de costilla o unas costeletas con el cuchillo porque es una opción realmente muy linda para armar los mostradores que dan de esta forma nosotros vamos a evitar que la sierra toque la carne y en consecuencia solamente se va a llenar de acerrín el hueso la parte que vamos a cortar con la sierra los otros ya lo hemos marcado previamente con el cuchillo la diferencia queda así lo voy a mostrar con un vice angosto y un vice ancho ven en uno las muestras de acerrín quedan en la carne y en el otro no en el otro la diferencia bueno acá y por ejemplo una costeleta angosta y ancho dice los dos vice angosto ven miren la diferencia entre uno y otro como queda acerrín acá esto es útil si ustedes quieren armar el mostrador o si ustedes tienen tiempo para medida que van atendiendo hacerle esta atención al cliente ahora bien si si tienen que hacerlo apurados si tienen que hacerlo mientras van atendiendo y les cuesta hacerlo recién empiezan son nuevos yo le diría que presten más atención a la forma en que cortan en la sierra que presten plena atención en eso que en el marcado del cuchillo pero esto se puede convertir en un muy buen hábito que haga que sus clientes se sientan que están muy bien atendidos y que vean la diferencia cuando lleguen a su casa entra un un vice de costilla cortado con la sierra y uno cortado a cuchillo para que le salga mucho mejor a su cliente esto es una forma de darle un valor agregado a sus mostradores buscar que en el mostrador queden los cortes de la mejor manera posible se puede hacer en las costeletas se puede hacer aún en el asado se puede hacer hasta en el asado americano en el entrecote lo pueden hacer en cada corte por ejemplo si ustedes se enrollan los vacíos los tapas las tapas de asado la falda deshuesada la cortan en el momento y la presentan queda muy pero muy lindo porque además el corte queda parejito ahora bien si ustedes la cortan y después la enrollan lo que no tiene mucha lógica pero se podría llegar a hacer no le va a quedar el corte bien parejo en ese tipo de corte en la en el vacío en la tapa de asado porque no queda el corte bien 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 limpio como cuando lo hacen con la carne ya enrollada esos son algunos tips para para armar el mostrador y para darle a su mostrador un aspecto más lindo más limpio y además para aprovechar al máximo la buena carne que venden dándole una vista mejor aún un abrazo grande para todos en el día de hoy estaremos subiendo un vídeo contestando una pregunta porque soy carnicero no importa mucho porque soy yo carnicero pero al final del vídeo quiero hacerles en una consulta a ustedes y necesito que me la respondan un abrazo grande para todos saludos de anfunes la perla norte cordobés